Somos intuiciones, verdaderas alertas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Encuéntranos en Facebook y YouTube como Inconsciente Colectivo. Tú estás escuchando Inconsciente Colectivo. Inconsciente Colectivo. Quiero mandarle un saludo ya enorme a don Manuel Morales, que está junto a nosotros, hombre de la CONADE, que nos está acompañando. Siempre es un gusto, don Manuel, mandarle un saludo. Gracias por su tiempo, gracias por su atención. ¿Cómo está? Bienvenido a la radio. Muy buenos días, Asbel. Encantado de estar en tu programa. Me gusta mucho el nombre de tu espacio, Inconsciente Colectivo. Tal vez en algún momento puedas explicar cuál es la idea de fondo, porque el inconsciente siempre es muy profundo, muy individual. Y el inconsciente colectivo me parece una construcción muy, muy bonita, muy interesante. Te felicito. Le agradezco mucho, don Manuel. A ver, esta realidad supone una preocupación mayúscula. Es más, cuando lo escuchamos al presidente del Estado en estos últimos minutos, en estas últimas horas, y nos dice, claro, esto no va a tener una solución inmediata. Ojo, ¿ah? Como que tenemos que realmente asumir el inconveniente todos y vamos a ver cuáles los mecanismos para salir de este entuerto en el que estamos. Va a seguir faltando diésel, el tema de la gasolina estará presente y sumémosle todo, don Manuel. ¿Qué historia tan compleja nos toca vivir? Sí, tú tienes razón. El presidente en algo le está chuntando. Estamos en una especie de entrando en un callejón con una salida muy, muy difícil, ¿no? El mismo intento del presidente de llevar al referéndum, por ejemplo, lo de la subvención, es una forma extraordinaria de buscar que otras personas asuman su propia responsabilidad. En ese contexto, hay, para el gobierno se le están sumando muchas dificultades y muchos fracasos, podríamos decir, ¿no? Y no es que queramos que el presidente se vaya. Parece que Evo Morales es el único interesado en acortar el mandato de Rizarse y que se vaya y que suba Andrónico. No sé, por ahí va la cosa. Pero en el caso nuestro, lo que queremos es que el presidente tome medidas. Ahora, en los últimos meses ha habido, por ejemplo, unas movilizaciones sobre el tema del derecho a la privacidad. Han habido dos decretos que se han abrogado, que tenían que ver con derechos reales. Luego, ahora, últimamente, el presidente ha fracasado, podríamos llamarlo así, en su intención de hacer un referéndum. A eso se suma que hay dificultades en el tema del diésel, de la provisión. Hay dificultades en el tema de los dólares. El presidente acaba de anunciar a través de una entrevista que estaría pensando en hacer un control a las divisas, es decir, lo que los exportadores venden afuera, que repatrien sus dólares. Eso ya es una medida desesperada, ¿no? Y únicamente se asume esa medida desesperada cuando el gobierno no tiene dólares y ahora quiere echarle la mano a los dólares que generan los exportadores. Pero a eso se suman los datos del censo. Entonces, tienes un cuadro complejo, verdaderamente, de múltiples problemas que están recayendo sobre el presidente. Y no te comento otros temas más, como podría decirte, más raros en esta crisis política, como ha sido ese levantamiento militar, supuestamente, del general Zúñiga en la Plaza Murillo. Son muchos factores que se le están juntando, ¿no?, al gobierno. Y nosotros lo que queremos es que empiece a ordenar la casa, que también ellos se ajusten los cinturones. Pero hemos quedado sorprendidos hace un par de días, cuando el mismo presidente Arce, con sus ministros, ha aprobado un decreto supremo 5207, en el que incrementa salarialmente a los trabajadores de las empresas públicas y las empresas en las cuales, en nivel central del Estado, tiene una participación accionaria mayoritaria. Eso como que enraya, ¿no?, o sea, te choca, porque estamos todos sintiendo la crisis económica, nos está afectando a nuestros bolsillos, pero, de pronto, va a haber un sector que va a tener este incremento del 3%, que son las empresas del Estado, y el cuestionamiento que ha habido en estos últimos meses, de parte de analistas, investigadores, economistas, lo que tú quieras, es que son empresas que no le están dando buen resultado al gobierno. Entonces, hay una crisis generalizada, y en ese contexto, bueno, estamos ahí nosotros, también tratando de aportar a que esta situación se solucione, ¿no? Se ha tratado igual de encontrar muchísimos factores. Yo en su momento decía como cortinas de humo para más o menos bajarle los decibeles a lo que nos toca vivir. Don Manuel, el caso del censo, es otro de los temas que poderosamente llama la atención, ¿no? Bueno, ya cada uno de los representantes de diferentes regiones han empezado a hablar del debilitamiento absoluto en razón de lo que significan los números que se han lanzado después de los resultados como tal. ¿Qué sensación le deja a ver este tema del censo? ¿Qué sensación le deja a usted? Bueno, me parece que el Instituto Nacional de Estadísticas quiere forzar datos que no reflejan la realidad, porque la realidad sería muy dolorosa. Es como si la conciencia viniera a tu inconsciente, ¿no?, colectivo. Los datos revelarían la realidad, ¿no? Y el inconsciente a veces no quiere vivir en la realidad, quiere vivir bajo otros parámetros. La realidad es que Bolivia es un país que se ha centralizado en el eje de la Paz, Cochabón-Santa Cruz. Hacia el norte, Benipando, y hacia el sur, Potosí, Oruro, Chuquisaca y Tarija, están viviendo en pobreza. El otro dato que el censo nos debería reflejar con mayor crueldad, concepto es correcto, es que las ciudades como el Alto, Santa Cruz, La Paz en tercer lugar y Cochabamba, son el polo de atracción de la población y estas han crecido en una desmedida muy grande. Y eso debilita el discurso del gobierno de que todavía hay una mayoría indígena campesina originaria que es la que define desde la sociedad civil, co-gobierna, digamos, con el presidente Arce. Es el esquema del MAS, ¿no?, que desde el 2005 nos han mostrado. Pero los datos del censo votan por la borda. Eso te da otra realidad, que en estos momentos la mayoría somos ciudadanos, ciudadanos urbanos concentrados en las ciudades por distintas razones, sobre todo económicas, y que tenemos que hacer un cambio en los destinos del país, porque si esta tendencia se sigue agudizando, prácticamente vamos a llegar a un 85% de habitantes urbanos y al despoblarse el campo nos vamos a quedar sin alimentos, ¿no?, sin gente que lo produzca. Entonces hay muchas cosas que estos datos del censo traen y creo que por esa razón el gobierno se ha animado a meterle un poco la uña, porque además hay dos procesos, ¿no?, no solo de asignar escaños, sino el famoso pacto fiscal que debería empezarse a discutir de manera inmediata, pero parece que no hay plata para el pacto fiscal, ¿no?, esa es la realidad. Entonces el gobierno, en vez de generar una mesa con las regiones, no solo para ver cómo se reparte la plata, sino cómo se puede incrementar estos recursos, parece que va a cerrar también esa posibilidad con los datos del censo. Porque cuando uno comienza a escarbar, cuando uno comienza a escudriñar, también se encuentra con esta realidad en razón del referéndum como tal, de la anulación o la no aplicación, en este caso, de tres de las preguntas bien marcadas, de ponerle un signo de interrogación en razón de que si se llevará, no se llevará a cabo el mismo, esa incertidumbre hace de que todos realmente no estemos bien, que comencemos un mes con muchas interrogantes, con un signo de interrogación enorme sobre nuestro futuro. Qué incómodo es iniciar así, porque, claro, uno comienza la semana, incluso, o el día como tal, y, claro, tiene otra visión, ¿no?, como que de avanzar, como de proponerse y vencer los obstáculos, pero todo esto pareciera que va acumulándose y cada semana el problema es mayor, ¿eh? Sí, probablemente vamos a entrar a un mes de octubre y tú sabes, Asbel, que octubre son meses muy calientes en Bolivia, y no estoy hablando de temperatura, estamos hablando de conflictividad social, ¿no? La gente en septiembre va a poder tener un panorama más claro de en cuánto han subido los alimentos, ¿no? Yo hago mercado en mi casa y es doloroso, ¿no?, tener que ir con cien bolivianos y antes por lo menos la gambeteabas, ahora está más complicado, todo está subiendo, desde los dulces, los chicles, lo que tú quieras, sube, sube. Entonces, esta situación que tú dices de falta de esperanza y de ver que los conflictos se nos van a venir, en el mes de octubre va a ser mucho mayor, va a haber una mayor tensión. Además que Evo Morales también ya está anunciando movilizarse por el tema de su partido, bueno, pero es que ellos tienen una capacidad muy alta de hacerle daño a la vida económica del país, bloqueando en la carretera Cochabamba-Santa Cruz, pero bueno, ese es otro tema, ¿no?, que se adhiere. Entonces, está así la cosa, ahora, también la gente tiene una percepción, muchos de nosotros tenemos cuentas bancarias, algunos han tenido ingresos en el pasado y resulta que no puedes sacar dólares ni con tus tarjetas, ¿no?, es muy reducido, las personas que están pagando alquileres en dólares y a los propietarios no les quieren recibir pesos, están realmente en una situación angustiante, algunas personas tienen que devolver anticréticos en dólares, o sea, se va a complicar esta situación y lo que nosotros le pedimos al presidente es que haga un esfuerzo por tomar medidas más audaces, pero que el Estado o los funcionarios empiecen a ajustar el cinturón y no que venga el ajuste hacia los ciudadanos. Claro, porque después va a ser inevitable también más allá de esa postura que estamos esperando por parte de los gobernantes como tal, que las medidas de presión de diferentes espacios, desde un lado político usted mencionaba, pero desde el otro lado, desde la esencia misma, desde el pueblo mismo, se van a hacer sentir, ¿no?, se van a hacer sentir, entonces, si pareciera que estamos en la cuenta regresiva para un caos y todos somos ya conscientes de que esto va a llegar, solamente no tenemos por ahí la fecha exacta ni la hora exacta, pero sabemos que está a nada de llegar, don Fernando, qué difícil es esto. Sí, ahora, ese es el tema de ser gobierno, pues, ¿no?, y de saber que hay épocas de gloria, el más ha vivido 18 años de bonanza o menos, pero cuando llega la época de las vacas flacas, el gobierno sabe lo que está pasando, entonces, tiene que ser un poquito más consciente y tomar algunas medidas que ayuden a que la sociedad se ponga más tranquila, ¿no?, que estas tensiones bajen y esas medidas, pues, pasan porque el gobierno es como una película, tenga que agarrar un hacha y cortarse la mano izquierda, ¿no?, para sobrevivir y parece que eso no está dentro de sus planes, ¿no? entonces, sí, van a venir momentos de tensión, nosotros lo que queremos plantear es que la población también ya tiene mucha experiencia, ¿no?, es decir, lo que vamos a enfrentar los próximos días y meses no es algo nuevo, es algo que ya lo llevamos hasta nuestros genes, ¿no?, como bolivianos y sobre todo los paseños, entonces habrá que prepararse, sonreír un poco y ver cómo resolvemos estos problemas. La última, don Manuel, tiene que ver con la postura del CONADE, ¿ah?, de cara a todo esto, ¿cómo van a asimilar, cómo van a plantear y cómo van a visorar también esta realidad? Bueno, mira, nosotros como Comité Nacional de Defensa de la Democracia estamos obsesionados con los procesos electorales y el primero de diciembre vienen las elecciones judiciales y hemos descubierto así rápidamente te cuento que para las elecciones judiciales no hay delegados de mesa de partidos políticos ni de ciudadanos. Entonces, el proceso electoral judicial va a ser entre los jurados electorales que son nombrados por el Tribunal Supremo Electoral y no va a haber quien haga apelaciones si es que hubiera alguna irregularidad. Entonces, esta situación la queremos denunciar entre comillas y queremos solicitarle al Tribunal Supremo Electoral que organice un control social ciudadano para que nosotros podamos estar presente en cada mesa, sacarle la foto al acta o tener una copia del acta y si hubiera algún problema hacer una no solo una observación, sino hacer una apelación. Ese es el concepto que se utiliza. Entonces, eso significa que tiene que el tribunal hacer una apertura para que el proceso judicial sea verdaderamente participativo y transparente. Entonces, te estoy poniendo solamente un ejemplito de la agenda que tiene el CONADE. Hemos decidido hacer control social a los actos electorales que van a venir para evitar el tema del fraude y evitar lo del 2019. Y ya en otros temas estamos apoyando estas movilizaciones a nivel nacional. El CONADE ha hecho una convocatoria. Se está saliendo en diferentes departamentos, en diferentes horarios y diferentes organizaciones. También están convocando, nos sumamos, nos adherimos a ellos y veremos qué es lo que pasa porque también vamos a solicitar información técnica muy precisa al INE y luego les vamos a estar informando a los medios sobre cuáles son los propósitos de esa información que estamos solicitando y cómo pensamos que tengamos un proceso electoral verdaderamente transparente y fortalecido. Don Manuel, yo le quiero mandar un saludo de parte de la gente acá en Radio Cana 98.5, de parte de la gente de Radio Líder 97.0, las dos radios encargadas de llevar adelante el programa y nuestro canal digital que nos permite justamente acercarnos hasta ustedes, protagonistas hoy de esta realidad que repito no es nada agradable. Don Manuel, que les vaya muy bien, que tengan buena semana. Igualmente, que tengan un buen día y buena semana. Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.